¿Tenés todo? ¿Una? Sí, sí. Ok. Tenía miedo que lo pierdas. Joder, paso a la hora. Mi hijo de puta. Bueno, por favor, decime que me lo tomo. Au. Che, me dieron un montón de cohetes en razón. Ok, en una cita de... Ok, ahora sí se la cae, me parece. Ahora no tengo nada, solamente tengo los cohetes. A ver. No quedé. Ok. Es un problema, porque si no te vas a pasar un nivel, no puedes abandonar. Pero espera, bueno, ¿me puedes dar los ítems? No, no. Es como que los tiro, pero no me deja tirarlos. Intenté hacer lo mismo con la hora, pero no me dejó. No, 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 no. No, 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 no. Aguanta, aguanta, aguanta. Y ahora, ¿dónde voy? Estoy segura que por acá no era. La verdad es que creo que nada, creo que ya este manejo que yo no. Llegué lejos pero después perdí y ahí ya la cagué una vez que te perdés Probablemente este mapa está bulliado porque viste es que cuando no estamos todos me parece nos pone glowing a los bloques de estos Si ¿Te imaginas que este mapa no es para multijugador, no es para multijugador? No es para multijugador, no es para multijugador, no es para multijugador, no es para multijugador Buenísimo Ah bulliado, lo hice horrible, hay un oro por el cual no pasé Pero bueno Ah ahí me ven las cosas, me ven las cosas Bien Así que es fácil arreglar, si te desea bulliar la vuelta te tenes que pasar el nivel nada más Pero si nada se pasó Nooo Ay choqué Yo no sé si me lo pasé, yo estoy como a tres aros de pasar No no, pero digo, en su momento se pasó el nivel eh Ah si si Lo perdieron en el nivel 1 y se pasó el nivel 1 Pero fue re ilegal, tenía 48.000 cohetes, estaba super cuidado No 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 no, digo Con el TP fue En el mapa anterior Ah si si No sé si ese TP ahí me lo recargo Ok Ay Ay que pelota Estoy ganando por 6 segundos eh carajo Buenísimo ¿Qué cosa? Estoy ganando por 6 segundos el tiempo anterior Están mal después Ay A ver pregunta, en esta parte hacia donde debo ir? Hay una flecha que dice para abajo Si Si El esa voy para abajo? Hay una flecha que dice que hay un aro abajo, una flecha verde Una flecha verde no decís? Si Tengo que pasar por el aro que esta abajo Y después voy hacia arriba Claro Ok Ok Ok, ya veo como es eso Ok, ya veo como es eso ¿Voye Stephen, si te lo pasaste? No, no Ah, ¿vos sabes cuanto, cuanto tiempo te lo pasaste? Eh ¿Sabes que no te? ¿Te chocaste? Si Si Si, no Ok Entonces si no choco podías ya decirte que me lo pasé más rápido y punto Wow Si es que me lo paso 42,15 Igual Horrible Esto fueron cuatro scepcionales menos que antes Es謝謝 Es horrible En un momento tuve que parar y dar una vueltita viste para fin Ok Pero Me lo pasé Se me pasaste. No puedo decir lo mismo. Ok, 56-40, horrible. Ok, no, no fue tan... Y choqué dos veces. Yo recién, para evitar chocar, es que hice los dos kilitos. Y no sé si es mejor o peor, porque te sumas 10 segundos chocar, pero... Sí. ¿Cuánto tarde tengo otro? No, yo creo que está lo menos ahí, jacón. Sí, ¿no? Pero no es suficiente, evidentemente, ¿no? Pero bueno, fue como ante la medida desesperada. ¡Ay, Dios! Me pase, eh, me pase. ¿En qué parte? Ay, a veces acabas con tanta velocidad que te pasas, pues, ¿no? Es lo que pasa. Me paso. Eso. No, pero soy imbécil. Dos veces me choqué. Lo más difícil es pasar sin chocarlo, me parece. Pero el fin de ahí ya. No. 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 ¿Qué aro faltó? No sé. Ya te dijo, faltaron aro. Estás en modo... No. No. Estoy tratando de parar. Ok, creo que paré. No, no paré, la mía paré. Eh, usá el... Ahí está. Ahí está. Qué aro me faltó. Eh, al final, en la fecha, tenés que hacer subir el aro. Sí, sí, subí. Ah, entonces dos después, te faltó. Pero el tema es que... Con el que me faltó, ¿no? ¿Por qué me seguís dando los juguetes y me faltaron aros? No, porque eso es porque pasas aros. Los juguetes te van cuando pasas los aros. De grado. De grado, claro. Si paso aros a la inversa, ¿cuenta? No. O sí. ¿No? No sé. O sea, yo creo que solamente cuentas y te pasas el aro. Es más, a veces ni me paso el aro. Acabo de chocar un grupo de miseria. Acabo de presenciar cualera, se la pegó. Ay, la puta madre, me apegué con todo. No, dios. No, dios. No, dios. No, dios. Es raro. Si. Si te pregunto. ¿Vale a ser tres? Si. Siguiente, si, pero... Lo sé, me acabo de chocar con un aro, y la verdad me he perdonado. Por ahí no me perdonaba, pero me morí. Ay, Dios. Ay, Dios mío. No me robé la frase. No, no, yo dije Dios mío. Aparte, es tu Dios. No, no es el mío, eh. Es tuya. Claro, claro, claro. Es uno muy específico. No, claro. Claro, casi se va a pasar. La cosa es que nada, se va a pasar y se acaba nuestra carrera, eh, bueno. Ojalá. No, mira, boludo. Acabo de vaciar. Me pasé, tuve. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. El perotudo. No, hizo todo mal. Los choques ahí, se abren Me pasé un aro Oh, esto que podés volver Uy, Dios Iba muy bien y perdí No había agarrado muchísima velocidad Era imposible Estaba hablando 30 segundos ahí De alguna forma, no sé, no sé ¿Qué cosa? No sé, me salió como tres cosas de 10 segundos Que estaba hablando Ah, capaz con un golpe en el... Sí, los golpes No, me quedé tolado ¿Qué? ¿Qué? ¿Por seguir a este... ¿Qué? ¿Qué? ¿Lada está haciendo chido? ¿Lada es tan creativo? ¿Por qué? Voy volando desde el principio sin pasar por ningún lado sin cohetes ¿Qué es eso? ¡Fuck! ¡Fuck! No... ¿Te acaba de pegar con el de rongo? ¿O puede ser? No ¡Ah, la concha! No Me falta un aroblo ¡Pesos vos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No lo voy a rendir! ¡Ay! A ver que es loco ¡Ah! ¡Ahh! Ah, 43-40. ¿Cuánto habías hecho vos? Eh, no, había notado. No sé. El tema es que partí el tiempo hace bastante. Por eso te digo, ahí está. Se va a chocar al final. Ah, genial. Se me huyó. Ah, creo que eso quizás cuando estás en modo vuelo o falso. Que no me vayan los... Claro. Los fetes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Colocí dinero y siempre pego. No me lo jodas ¿Qué pasó? Fallé el final Me hacen un 30, no sé cuánto ¿30? 30 y algo ¿Qué pasó? No No Iba a ser 33, boludo ¿Qué, al final me pedí a uno? Ya, es horrible ¿Cuándo te pasa eso? No ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, no, no. Esto está en timing esto, es como... Parece que volvés a esquivar eso, pero... Es como, se va tanto a veces, se va todo tan pixel perfecto. Se va un quilombo. Es modo esperanza, sí, pero... No, no, no. Listo, pasó. No, no. No, no. Ay, la rescatadísima, con... Ni siquiera le pega el alo. Bueno, bueno, perdón. Chao. Puerta. Lush. ¿Están todos? Uy. ¿Qué tenemos acá? Ouch. ¿Tienes la vuelta de Beth... Eh, Lara? Sí. Ok. Ahí. Espero lo tome. A ver. Si escuchás un clink. Sí, lo que voy de hecho. Acá te jode que no te dan... ...cohetes ahí, para subir, ¿no? No. Sí. Vos la primera vez la calculé. Ahí está. Ay, la con... Sabes como me pasa la trampita de este nivel, ¿no? No lo veo. Con un pedido. No lo veo muy difícil. Me como el alo. Ouch. No lo veo muy difícil. Me cago en todo. No lo veo muy difícil. Me cago en todo. Me estoy comiendo el árbol. Está bonito, por lo menos. No. ¿Está rico? No lo veo muy difícil. Me cago en todo. Me estoy comiendo el árbol. Está bonito, por lo menos. Pero yo tengo una hora que yo no puedo hacerlo. Así que... ... ¡No, porra! ¿Qué pasó lo mismo? No, 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 no llegué Ok, no nos queda mucho El Lara estamos en modo vuelo raro eh Auch, ¿qué dice? Esto es un poco más difícil porque viste la estrategia esta de... Que te dije el Lara de tomarte la contabilidad ¿No se puede? Es un poco difícil hacerlo acá Sí, me lo noté La primera parte es algo más difícil, después no sé Hay algo en el último ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo es que lo...? Le leí a la emeralda ¿29 acá de 30 con L? ¿Qué? ¿Iba a ser? ¡Ay dios! Siempre lo chocamos ahí ¿no? Es como que el cohete es demasiado fuerte Debe saber qué cohete es Si es uno, dos, tres Supongo que es uno, pero no sé Joder Joder Pero siempre era la puta ¡Otra vez! ¿Sie veces? Esto que se me pasa buggeando... No, bueno... Hoy no es mi idea... No te preocupes que nosotros todavía estamos sufriendo... No te preocupes que nosotros todavía estamos sufriendo... Me cago en todo... Lo que costó... Lo que costó... Voy a ver... Sí, del sí ¡Dijo de volar! ¿No es perfecto? Me boté un segundo, ¿eh? total buenos segundos, tengo que comenzar todavia al final hay otro como estos, como la subida del principio mas o menos, se te jode un poco ya descubrí que hace el control, que hace? te aleja la cámara un poquito ah eso por que estas como modo de correr, el FOB dinamico y como que tenes mas perspectiva por el eso lo podes hacer obviamente con el para que? apeladas opciones opciones? viste que te dice FOB normal? si subilo a 100 o lo mas que quieras ok yo lo pongo al 100 pero al 100 te distorsiona un poco ya va, pero que pasa es al 83 ponele che, había algo que se que podes achicar los cuadraditos no? es la gui osea eh? achicar la gui diama en la internet al usuario no, osea achicar el los stacks osea los stacks los donde estan los items? si, por eso la vi ah es eso? si anda a video settings ajá ahi esta abajo aqui cae el auto un poco mas arriba 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 al lado ahi esta ahi este ahi que bueno ese es el 1 podes apretar otra vez ahi arriba se ve muy pequeño ahora pero abajo ahi arriba ese te da un campeote que podes poner F1 ahi lo dejo yo y ese es el 3 y ese es el 3 y despues el auto es un poco mas grande yo lo dejo en 2 creo que una lo juega en 3 si yo lo dejo en 3 porque si se va olo como mas como te parezca no yo creo que en 3 va a estar bien ah en 3 creo que es en el que estaba ah no esta un poquito mas chico estabas en 4 vos si yo creo que en 3 esta bien ninguna ya que pareció? me pareció esto me caí que pasa? que te parece este nivel? me está pasando igual es en 425 chupaste? si fuck bueno yo no puedo jugar mas eso vamos el mundito vamos a casa si que vale egal terminalo tranquilo eh mata sus records o lo que quiera sin apuro yo ya me fui Pablo es una ya estas vamos a ver en la pasado de